De mañana No, que no soy yo, que son las encuestadoras No, que no soy yo, que son las encuestadoras Es que no podemos hablar de la política Si no seguimos los referentes históricos No está ahí en un uno No se están midiendo los porcientes No, no, pero son las encuestadoras Tú descarta las encuestadoras Que son científicas, que lo hacen No, eso es otro tema Eso es otra cosa Ahora lo que da es vergüenza A donde han llevado ese partido O sea, hay que decir Independientemente de encuestadoras o no Hay una situación que vive El PRD O sea, los números no pueden ser Lo mismo que en las elecciones pasadas O sea, un partido que ha ido en picada Encabezado por un negociante De la política, como es Miguel Vargas Maldonado La fuerza ¿Y cuáles no son negociantes en la política? Sí, pero de manera descarada Por Dios Ese hombre acabó con ese partido Pues analízala en esa compasión Pues analízala tú No, no, no Te lo digo porque por ejemplo Si tú hablas de negociantes Todos son negociantes en la política Pero que no estoy hablando de todo Estoy hablando de Miguel Vargas Maldonado Ahora, porque si me pongo a hacer las referencias de todo Pero ahí que se puede del PRD para el PRM Sí, pero que tú no me puedes Si yo estoy diciendo algo Tú no me puedes venir a decir Ah, que yo no puedo decir eso Porque todos son así Yo no estoy hablando de todos En este caso Y el tema es de Miguel Vargas Maldonado Y del PRD ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho ese señor Con el partido revolucionario dominicano? O sea, ¿en qué lo ha convertido? O sea, no es lo mismo En las elecciones pasadas Que para ahora, para el 2020 No te podría decir de los porcentajes o los números ¿Cuánto tú crees que va a sacar el PRD? Pero por defecto, no Porque no tengo cifras Pero escucha Por defecto Espérate, pero venga Hay que ser predigitador para saber lo que va a sacar el partido Oye, pero que eso no se Oye, pero que nadie Pero que por defecto Nadie está en condición de responderte a eso Pero es lo que yo estoy diciendo Pero que por defecto Es un 0% Es un 0% Cuando nosotros no sabemos que no manejamos cifras Pero yo quiero Que ahí tenemos un público que es inteligente ¿Cuánto vas acá, Gonzalo? No, yo no sé Yo no puedo decir Tú, por ejemplo Las elecciones se analizan Oye, mira, mira, mira ya, ya Mira lo que yo hice Anótenme aquí Miren No, es que él sabe de encuestas Porque yo he trabajado política Porque yo he trabajado política Y tú sabes cómo es eso Tú tienes una discusión Y de que enriquezca No, pues seguro No podemos tener un contra A todo Simplemente tú no lo puedes decir Pero ese es mi punto de vista Y la constitución me protege Nadie no puede censurar Probablemente aquí Nadie no puede censurar Es mi punto de vista Mira, mira, mira Mira lo que yo voy a hacer Lo que te dan Hay sanciones ulteriores Exacto Para que Yerlán diga Cómo se saquea la analiza No, no Yo lo que estoy diciendo No, y que la empresa No podemos hacer conjetura De lo que Y que la empresa De que si es un 1% Si el PLD va sacando 2% Y que la empresa Se toma como referencia Las últimas elecciones Y los cambios Por ejemplo Que se han dado Que tú no puedes analizar Va sacando un 1% Y la encuesta Y las empresas encuestadoras Tuyas Que digan No pueden hablar de por ciento Dime cuál encuesta Ha salido últimamente Que diga Hay 500 empresas encuestadoras Que han dicho Que eso no tiene nada Eso no tiene nada Muéstrasela al público Pero tú que tienes Tanto interés en eso Búscala Eso está ahí En todas las páginas Están ahí Es que no podemos Engañar al público En función Las empresas encuestadoras Hablan en cantidades Porcentuales Yerlán La encuesta ¿Cuál es el porcentaje Que tiene usted Y el PLD Hablan ¿A qué no lo sabe? De números porcentuales ¿Pero cuáles son? Porque es de 100% Que se toma La referencia Si tú no sabes Estudia estadística No, no, no Yo te estoy diciendo Que le digas A ese público Inteligente Que está ahí Que cuáles son Dónde están Esos porcentajes Que dicen Que el PLD Que el PRM Tiene tanto Que pongan La última Que quieran Cualquiera Ahora mismo Irka No pudo comunicarse Y me ha llamado A mí Pero que si tú quieres Lo tiene encerrado El teléfono Si tú quieres Hagamos una encuesta Aquí entre nosotros A ver Si es tu palabra O sea De tu casa No ¿Cómo que no? No porque tú estás No, no Aquí no se va a imponer Aquí justamente No, no Aquí no se va a imponer Lo que se piensa En tu casa Buenos días A lo buenas Es para que te hagan Una pregunta Que tú la hagas A lo buenas Adelante Sí, buen día Buen día Adelante Sí, buen día Lo reconozco a todos Como personas educadas Pero tienen que tener En cuenta Que eso parece Un gallinero Donde todos Los gallos Hablan juntos Sí Y hay allá Que se respete Un poco más Cuando les toca Los intereses políticos Que dejen Que los demás Se expresen A favor O en contra De quien ellos quieran Porque desde que Hablan de su partido Él se siente Muy aludido Yo no soy Peledeísta A los demás Que se puedan expresar Gracias Yo no soy Peledeísta Gracias por su llamada Debo decirle Que yo no soy Peledeísta Que yo no aparezco En ningún padrón De ningún partido Y que no estoy En ninguna En ninguna nómina Claro que aparece En el padrón Que usó el PLD Ahora apareciste Y votaste En ningún partido Tú no pudiste votar Fue en el PRM No Es bueno aclararle Eso a la gente Lo que pasa Que yo estoy Apelando aquí Estamos debatiendo Aquí a todo el mundo Se le permite expresar Aquí no ha habido Ningún debate Sí, sí Pero Lo ha hecho tú solo No apareciste En el padrón Del PLD ahora En las primarias No porque era abierto Y que no Eso era abierto Entonces No digas que tú No tienes ningún padrón De ningún partido ¿Qué pasa? Ni siquiera el padrón Se utilizó de la Junta Ahora nunca a ver Si yo voté En tu padrón Pero hablen Hablen Estoy esperando los números Que lo presenten Buenos días Pero mira Tú eres muy exigente Buenos días Sí, buenos días Buenos días Adelante 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 ¿Y por qué Ella ya no defiende Pum? Porque así también ¿Por qué tú no te coges El tema de Pum? Coge Pum O coge pan O coge pen No sé cualquiera Ah Es por eso que la gente Te llama Te llama por eso No, no, no Ahora yo nunca he visto Ni en la selva Ustedes han visto Animal Planet Ajá Cansado de ver Animal Planet Oye Sí Tú que eres Con el niñador ¿Dónde tú has visto Que un penco Mata a un león? Está muy buena Está muy buena La comparativa Mira Lo que pasa Que independientemente De los números Y que uno no pueda Pretidigitar Lo que va a pasar En tres Cuatro meses Cuando se producen Las elecciones Pero sí hay Percepciones Que son producto Del análisis Lógico Eso tan debandada Exactamente Lo que está pasando En el PRD Te indica a ti Que probablemente La probabilidad De son Que obtenga Una menor cantidad De votos Propios Que lo que obtuvo En las elecciones Pasadas No hay necesidad De esperar De esperar Los números Para Porque la lógica Te indica eso Tú ves Cómo va En picada Miren que es lo que Yo quiero Yo quiero significar Espérate Llamamos Una llamada Buenas Buenos días Buen día Buen día Y ella No es Pelederista Pero hace tiempo Porque se le vio El respaldo La gente puede pensar Lo que quiera Yo aquí Le vi a la gente Él era dirigente Del PLD En el aguacate Y también Déjame decirlo Lo digo Y transportó Lo digo Y también apoyé La candidatura Del alcalde Alex Tías Cuando el ganó Sí es verdad Porque era dirigente Político En el aguacate Para allá Conseguiste mucho voto Por eso que yo lo digo Porque tengo propiedad Y conozco Cómo se manejan Las elecciones Y apoyé al alcalde Alex Tías Cuando él fue candidato Porque yo no soy Yo no soy partidista Yo sigo por ejemplo A candidatos Y en ese caso Yo entendía que Alex Representaba un cambio Yo vi que tú vas a hacer Lo mismo que pasó En el PRM Tú no puedes A mí encasillar De que en un partido O en otro No ¿Y cuál es el valor De seguir a hombre Y no ideal? Por eso Ese es mi derecho ¿Cuál es el valor? Ese es mi derecho ¿Pero dónde está el valor Que tú resaltas? Por ejemplo Yo pienso Que un candidato Encarámatele al pengo Yo pienso Encarámatele a lo que yo quiera Yo pienso Yo puedo votar por Gonzalo Yo puedo votar por ejemplo Por el grupo de Leonello Puedo votar por el PRM Porque ese es mi derecho Yo pienso Necesitamos gente con decisión Bueno Vamos a ver el WhatsApp Mis amigos A ver qué dice la gente Que está en sus casas Que hace el feedback Con nosotros acá De mañana De mañana ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!